Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cagacruz. Saludos a la matrícula, la misma poderosa del internet. Si no se matricula, lo que tiene que hacer es suscribirse al canal y queda automáticamente matriculado. Oye, estamos en vivo en Twitch. Estamos en Twitch haciendo video de reacciones en vivo. Y vamos a hacer esta que me la pidieron y me dijeron grábala. Y la vamos a hacer. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante Control Machete con la canción Comprendes Méndez. Espero a que vengas nomás pa' que aprendas. Conmigo te topas, payaso con ropas. No estés tan tranquilo que pronto te toca. Te traigo entre ojos y los traigo rojos. El diablo anda suelto entre todos los locos. Detente y comprende lo que te conviene. A mí no me mientes, ni peleas lo tiempo. Me comprendes Méndez. No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy. Es que tu conciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil pues corto corriente. Ambiente, ardiente y puño en la frente. Humo que sube y no es suficiente. Me gusta la capucha porque con este tipo de música hay que ponerse la capucha, cabrón. Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio. No habrá más respuesta, solo acertijo. Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso. Se me ha acabar algo seguro del hijo. Te traigo en la mente, solo desde tu te no juegues conmigo. Te trueno la frente, no cocos y locos. Son muchos a poco, saluda a lodo, conservalo todo. No es sencillo estar parado en la tierra. Con toda esta loquera no hay ni manera pa' explicarse por qué te elbringo. Cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea y ruedas te aplico. Me compré a los ojos verás lo que soy. Me compré a los ojos verás lo que soy. Me compré a los ojos verás lo que soy. Me compré a los ojos verás lo que soy. Me compré a los ojos verás lo que soy. Me compré a los ojos verás lo que soy. Me compré a los ojos verás lo que soy. Me compré a los ojos verás lo que soy. Me compré a los ojos verás lo que soy. Me compré a los ojos verás lo que soy. El momento se pesta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba Y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota Ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar Este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido Acabo contigo Y no me preguntes pues yo ya no explico Digo que escuches al cuarto Respeta la flor Mírame a los ojos Verás lo que soy Si vengo de a ratos marcando el sol Me ves comprendes yo soy el control Respeta la flor Vapar 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 E�ацию Vapar 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 Cubran Vap Bl'' Vapar Vap Comentaron Diablo Hip Hop del duro Cabrón, se parece ahí a Se parece un poco a Be Real Este Oye, tenemos un Un cabrón, no sé ni cómo llamarle a esto Un Whatsapp Que se puede conectar ahí y ver Gracias José Guillem, que me lo acordó Que me lo acordó y me dio la idea También, que también me lo había Dicho este, Gaviria La matrícula del cuido Para que vean ahí Cuando vamos a estar live, las video reacciones Antes que salgan en Youtube Toda la pendeja Nos puede buscar ahí Si le gustó el video de reacción Dile like, suscríbase, comente Comparta la matrícula en la casa La M más poderosa del internet Chequeamos